¿Cómo han manifestado los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad que hace unos días se formalizaron un plantón en apoyo al Gremio de Salud para la derogación de estos decretos? ¿No hay medicamentos, no hay equipamiento en el seguro? ¿Sigue el colapso? Eso no es cierto y nosotros no necesitamos decirlo sino identificarlo. Yo le puedo indicar que nosotros mantenemos un control a través de nuestra estructura que organizamos ahí y semanalmente por lo menos dos veces por semana recibimos la información de los almacenes, de las farmacias y de los servicios que se prestan. Si no hubiese medicamentos, ¿cree usted que las personas estarían llegando los días sábados al turno especial que se ha abierto más bien para entregar medicamentos? Entiendo que los médicos quieren justificar algunas cosas, pero el conflicto no es con nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver en esos decretos porque somos una administración totalmente independiente del gobierno. El seguro social está en un proceso de recuperación, en un proceso de estabilización y cada vez va en mejora. Tampoco le puedo decir, como le decía a su compañero, que estamos en la perfección. No, estamos en un proceso perfectible para entregar la institución sin deudas. Ahorita tenemos cero deudas, hemos cumplido con todas las obligaciones. Usted no va a ver que haya reclamos de los suplidores de medicamentos ni reclamos laborales. Este problema que se ha generado es consecuencia de un conflicto gremial de los médicos con el gobierno de la república y la gente confunde al seguro social que es una institución que no es gubernamental. Es una institución autónoma, propiedad de los empresarios y de los trabajadores que son los que cotizan. ¿Cuál es la respuesta de ustedes a los doctores? Porque ellos dijeron que iban a seguir apoyando, que iban a estar realizando estos plantones. ¿Ustedes se reunieron con los médicos? No, nos hemos reunido con ellos. Estamos siguiendo los procedimientos correspondientes. Respetamos sus derechos gremiales. Tenemos que hablar con ellos. Pero también tenemos que hacer los procesos administrativos correspondientes para determinar las situaciones que se produzcan. Porque existen leyes y existen normas internas en las cuales, si usted es contratada para prestar un servicio y lo abandona, hay medidas disciplinarias. ¿Existirían sanciones si ellos continúan? No son sanciones, son medidas disciplinarias. Miren, normalmente se dice, van a haber represalias. Es que si usted incumple la ley, la medida disciplinaria no es una represalia. Es un acto que se produce automáticamente. Las leyes no son represivas. Las leyes, primero, lo que hacen es estructurar los mecanismos de derechos, obligaciones y responsabilidades. Y únicamente generan represión cuando hay incumplimiento. ¿Ustedes no dialogaron entonces con los médicos? Todavía no nos hemos reunido porque no es un tema en el cual nosotros estábamos involucrados. Ahora que se está produciendo esta situación y que se alarga el tema de suspender los servicios, tenemos que sentarnos y hablar con ellos para buscarle una solución al tema nuestro. Pero eso no tiene nada que ver con los decretos y las derogatorias, porque no son ni competencia ni facultad de lo que es el instituto. El instituto debía de estar operando adecuadamente. Usted puede observar, el personal administrativo no está en suspensión de labores porque no tiene nada que ver con ese problema. Es un problema estrictamente gremial del Colegio Médico de Honduras con el sistema de salud a través del gobierno central. Nosotros estamos cumpliendo con todas las obligaciones internas de carácter laboral y de carácter administrativo y tratando de dar con mayor eficiencia los servicios a los derechohabientes. ¿Quiénes son los perjudicados en esto en el Seguro Social? Ustedes, los trabajadores que pagan por el servicio y los patronos que pagan por ese servicio, porque este es un servicio asegurado al que el Seguro tiene la responsabilidad de devolver esa aportación en prestación de servicios. Gracias. 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 Gracias.